Reyes o caudillos. Los escépticos del siglo XIX tenían buenas razones para dudar de los relatos romanos del período monárquico que han llegado hasta nosotros. Hay todo tipo de elementos sobre los reyes que no son congruentes. El más evidente es la cronología. Aunque imaginemos lapsos de vida insólitamente saludables, es imposible concebir que siete reyes, Rómulo entre ellos, vivan a lo largo de los 250 años, desde mediados del siglo VIII hasta finales del siglo VI a.C. que los escritores romanos les asignaron. Esto significaría que cada uno reinó de media durante más de tres décadas. Ninguna monarquía moderna ha igualado jamás ese nivel de longevidad. La solución más económica de este problema consiste en asumir que el período monárquico fue en realidad mucho más breve de lo que los romanos calcularon, o proponer que hubiera más reyes de los que aparecen en el registro. Como descubriremos, hay un par de candidatos potenciales para ocupar el lugar de estos monarcas perdidos. No obstante, también es posible que la tradición escrita que tenemos para este período sea fundamentalmente más engañosa de lo que sugieren estas simples soluciones, y que, cualquiera que sea la cronología, el carácter de la realeza romana fuera en realidad radicalmente distinto de lo que Libio y otros escritores romanos insinúan. El mayor problema es que los antiguos historiadores de Roma tendían sistemáticamente a modernizar el período monárquico y a engrandecer sus hazañas como si lo contemplasen a través de una especie de lupa patriótica. Según sus relatos, los primitivos romanos ya contaban con instituciones como el Senado y las asambleas del pueblo, que eran parte del mobiliario institucional político de la ciudad medio milenio atrás, y al organizar la sucesión de reyes, que no era hereditaria, siguieron complejos procedimientos legales que implicaban el nombramiento de un interrex, un interrey, un voto popular para el nuevo monarca y la ratificación senatorial. Es más, las rivalidades y luchas de poder que imaginan en los momentos de transición no debían parecer fuera de contexto en la corte de un emperador romano del siglo I después de Cristo. De hecho, el relato de Libio acerca de los tejemanejes posteriores al asesinato de Tarquinio Prisco, en los que su conspiradora esposa Taniquil ocultó celosamente su muerte hasta que hubo asegurado firmemente el trono para su favorito, Servio Tulio, son similares a los tejemanejes de Libia tras la muerte del emperador Augusto en el año 14 después de Cristo. Son tan similares que algunos críticos conjeturan que Libio, que escribió en la década de los años 20 antes de Cristo, posiblemente no completase esta sección de su historia hasta después del 14 después de Cristo y que debió de basar su descripción en los hechos de aquel año. Las relaciones de los romanos con los pueblos vecinos se describen con similar grandiosidad en tratados con embajadores y en declaraciones formales de guerra. Sus combates también se presentan como si implicasen grandes enfrentamientos entre las poderosas legiones romanas y los igualmente poderosos enemigos. Leemos que la caballería carga contra los flancos enemigos, que la infantería se ve forzada a ceder, que el oponente es presa de la confusión y otros muchos clichés o verdades de las antiguas contiendas. En efecto, esta clase de lenguaje se filtra en las narraciones modernas del periodo, muchas de las cuales hacen referencia con total convencimiento a cosas tales como la política exterior de Roma en los siglos VII y VI a.C. Llegados a este punto se impone un análisis de la realidad. Elijamos la forma que elijamos para describir la comunidad urbana de los primitivos romanos, ésta quedará siempre dentro del espectro que va de lo diminuto a lo pequeño. El tamaño de la población en lo que indudablemente es prehistoria resulta muy difícil de calcular, pero la mejor estimación es que la población original de Roma, en el momento en que el conglomerado de pequeños asentamientos empezó a pensar en sí mismo como Roma ascendía como mucho a unos pocos miles. En la época en que fue expulsado el último rey, hacia finales del siglo VI a.C., según los parámetros de cálculo modernos, estamos hablando de una cifra entre los 20.000 y los 30.000 habitantes. Esto es únicamente una estimación basada en el tamaño del lugar, en la cantidad de territorio que probablemente controlaba Roma en aquel momento y en la población que supuesta y razonablemente podía sustentar. No obstante, es mucho más verosímil que las cifras totales que ofrecen los antiguos autores. Libio, por ejemplo, cita al primer historiador romano, quinto Fabio Píctor, que escribió en torno al año 200 a.C., y que afirmaba que hacia finales del período monárquico el número de ciudadanos varones adultos era de 80.000, constituyendo una población total de más de 200.000. Es una cifra disparatada para una comunidad nueva en la Italia arcaica, poco menos que la población total de los territorios de Atenas o Esparta en su momento álgido, a mediados del siglo V a.C. Y no hay evidencias arqueológicas de una ciudad de semejante tamaño en aquella época, aunque la cifra tiene por lo menos la virtud de encajar con la visión grandiosa que encontramos en todos los escritores antiguos. Huelga decir que es imposible saber mucho más de las instituciones de este pequeño asentamiento protourbano, pero a menos que Roma fuera diferente de todas las demás poblaciones arcaicas del antiguo Mediterráneo o de cualquier otro lugar, debió de estar mucho menos estructurada formalmente de lo que las historias indican. Los complejos procedimientos que implican un interrex, el voto popular y la ratificación senatorial son totalmente inverosímiles en este contexto. Como mucho, son una reescritura radical de la historia arcaica en un lenguaje muy posterior. La actividad militar es otro buen ejemplo. Aquí, la geografía por sí sola debería hacernos reflexionar. Tan solo tenemos que mirar la ubicación de estas batallas heroicas. Todas ellas se libraron dentro de un radio de unos 19 kilómetros de la ciudad de Roma. A pesar del estilo en que están narradas, como si fueran miniversiones de Roma contra Aníbal, probablemente se parecían más a lo que entendemos por saqueos de ganado. Es posible que ni siquiera fueran combates romanos en el sentido estricto de la palabra. En la mayoría de comunidades primitivas tuvo que transcurrir mucho tiempo antes de que las distintas formas de violencia privada, desde la burda justicia y venganza hasta la guerra de guerrillas, quedasen por completo bajo el control público. Los conflictos de cualquier índole estaban normalmente en manos de individuos con sus propios secuaces, el equivalente antiguo de lo que podríamos denominar señores de la guerra privados. Y había una distinción muy borrosa entre lo que se llevaba a cabo en nombre del Estado y lo que se emprendía en nombre de algún caudillo poderoso. Y esto era lo que sucedía casi con toda seguridad en la Roma arcaica. ¿Dónde deja esto a los reyes y a la palabra rex de la inscripción del foro? Rex sin duda puede significar rey en el sentido moderno del término, un sentido que compartimos ampliamente con los romanos del siglo I a.C. Estos, al igual que nosotros, debían de tener en mente no sólo una imagen de poder autocrático con sus símbolos, sino también un concepto teórico de monarquía como forma de gobierno, en oposición, por ejemplo, a la democracia o a la oligarquía. Es sumamente improbable que los hombres que siglos antes tallaron la piedra del foro tuvieran en mente nada de esto. Para ellos, Rex debía de indicar poder o prominencia de un individuo, pero de una forma mucho menos estructurada y constitucional. Al debatir las realidades, más que los mitos de este período primitivo de la historia de Roma, sería mejor pensar en términos de jefes o caudillos, en lugar de reyes, y pensar en un período de caudillajes, en vez del período monárquico.